Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador, la dirección de enfermería, el haberme invitado para moderar esta mesa y también lanzar un agradecimiento desde el Colegio de Enfermería por invitarnos siempre para colaborar en esos actos que me parecen de suma importancia para el desarrollo de la enfermería y felicitaros también por la calidad de los ponentes que hay hoy aquí reunidos. Sin más dilación, voy a presentar a los componentes de la mesa porque vamos un poco justos de tiempo y sí decirles que al finalizar todas las ponencias abriremos un turno de debate. Así que, en primer lugar, a mi derecha se encuentra Margarita Moreno. Más a la derecha, al fondo, se encuentra Sandra Fernández Núñez, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos de Grandes Quemados del Hospital de Getafe. Luego se encuentra la doctora Esther Deusovio, que es la jefa de servicio de dermatología de la área integrada de Guadalajara. Y aquí, a mi derecha, más cerquita, se encuentra Margarita Moreno, que es enfermera y supervisora de la Unidad de Medicina Interna y miembro de la Comisión de Cuidados de la Piel del Hospital Príncipe de Asturias. Y a mi izquierda se encuentra doña Isabel Ibarra Laurente, que es farmacéutica de atención primaria y de servicios de farmacia de la GAI de Guadalajara. Por orden de programa, cedo el paso a la doctora Esther Deusovio, que os entrará en una ponencia sobre el mundo de la piel y sus lesiones. Buenos días a todos. Lo primero, yo quería agradecer a María Ángeles dos cosas. El que me invitó de una forma muy insistente a participar en la comisión de la piel y el haberme invitado. Su invitación inicial, pues yo no sabía muy bien qué era eso de la comisión de operación. María Ángeles, ¿qué es eso? Y después me he dado cuenta de lo importante que es y lo útil que puede resultar para el hospital, para los profesionales y sobre todo para los pacientes, todo lo que de ella se puede derivar. Y, sin más, voy a hacer mi presentación. Que el título también me lo dijo María Ángeles. Porque yo no sabía cómo, digamos, poner un título a lo que yo quería contar. Y, bueno, pues ella sabe más y rápidamente se buscó uno. Entonces, bueno, lo que yo quiero con el… Tú lo estás muy bien puesto. Lo que quiere traducir es que los dermatólogos, al final, donde se manifiestan todas estas enfermedades, todas estas patologías que al final derivan en una úlcera, es en nuestro órgano, nuestro órgano de trabajo, nuestra especialidad, que es la piel. Y vemos todas las úlceras y tenemos quizá una visión global de las úlceras, como ahora vais a ver. Y los objetivos de esta charla, desde nuestra visión del paciente con una úlcera crónica, es transmitiros cómo nosotros entendemos la úlcera, bueno, entendemos en base a la evidencia científica, pero cómo esa evidencia científica se puede asimilar, cómo diagnosticamos una úlcera crónica y cómo manejamos la úlcera crónica, sin ser vascular, venosa, depresión. Es, al final, una úlcera crónica que hay que tratar de la etiología, pero también la propia úlcera. Aquí tenemos una herida, una herida aguda, preciosa, que unas fotos de las cuatro etapas de la cicatrización que todos conocéis, de cuando habéis estudiado. La primera es la hemostasia, la formación de tapón de plaquetas, luego la inflamación, la proliferación y la de remodelación. En esta mano estupenda de una persona joven, una herida limpita, pues ha ido cicatrizando perfectamente en un periodo de no más de cuatro a seis semanas. Ahora bien, ¿eso tan bonito que se corresponde cada foto con su esquema? No, no es cierto, no tiene nada que ver. La secuencia de eventos en la cicatrización es mucho más compleja. Todas las cuatro etapas tienen sus subetapas y, además, se solapan entre ellas. Entonces, hay una… en la fase de coagulación y, además, intervienen distintas células que producen distintos mediadores que van a actuar de forma diferente en cada momento. Y es un proceso extraordinariamente complejo. En la primera fase intervienen sobre todo las plaquetas, luego los neutrófilos, monocitos y macrófagos en la fase de inflamación. Después, ya en la formación de la cicatriz propiamente dicha, de la formación de esa matriz extracelular sobre… que es el andamio sobre el cual se van a colocar los fibroblastos. Ya intervienen los queratinocitos, que son las células de la epidermis, los fibroblastos, las células endoteliales. Y, finalmente, los fibroblastos se transforman en miofibroblastos, que son los que dan forma a la cicatriz y, para que sea bonita, fea, dolorosa, pequeña, grande… Son los que hacen todo eso. Y, además, todos con sus propios mediadores, siguiendo una vía muy, muy compleja que, además, hoy en día conocemos muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Vemos ese proceso tan perfecto, tan bonito, que tendría que ser siempre así? Bueno, pues no, no es siempre así. Hay un momento en que la úlcera aguda se transforma en úlcera crónica. ¿Por qué factores? Pues daño de uso repetido, isquemia, proliferación bacteriana, que hoy sabemos que, sobre todo, en forma de biofilm, que es una exomatriz que se forma en torno a las bacterias, que se hacen como un pegote de mermelada, que se pone encima de las úlceras y, además, ahí se hacen resistentes a cualquier antibiótico y a cualquier intento de nuestros neutrófilos de liquidarlas. Se crea una inflamación aguda persistente en respuesta a esos factores que pueden ser la causa de cualquiera de las úlceras, que ahora vamos a ver. Se liberan las citoquinas más proinflamatorias. Hay muchas, pero estas son las más peores que hay, que hacen que se perpetúe la inflamación. Y las proteasas, que son la típica compañera de trabajo que nos cae muy bien al principio, pero luego se vuelve enemiga y, además, intenta que todos se vuelvan contra nosotros, pues esas enzimas son malísimas y hacen que las úlceras se transforman en crónicas. Las úlceras crónicas, realmente lo que hay es que se está destruyendo la parte buena del tejido y se está estimulada la parte negativa. Y la culpa la tienen mucho las proteasas, las metaloproteinasas, las elastasas. Y tenemos una úlcera crónica. Aquí tenemos otra forma de escamatizarlo. Vemos la herida inicial con todos sus mediadores, los factores de crecimiento, que deriva, en un caso, a una cicatrización correcta. Y en la parte de abajo vemos una cicatrización crónica. Vemos ahí el biofil arriba amarillito. Luego vemos la matriz celular incorrecta con bacterias que conviven, con muchos radicales libres, con las proteasas, que son las bolitas azules, que son, ya digo, unas grandes culpables. Y, de esta forma, al final, ¿qué es una úlcera crónica? Es una herida en la cual, en lugar de producirse esta fase vertical que, en semanas o, como mucho, un par de meses se ha cicatrizado, entramos en un círculo vicioso que se perpetúa años y años y años. Y, si no rompemos ese círculo vicioso, la úlcera no va a curar. Y, si no dejamos a la úlcera curar, no rompemos el círculo vicioso. Y eso es importante saberlo en el manejo. Bueno, pues ya no sabemos la patogenia de las úlceras crónicas, ¿no? Ya, entonces decimos, pues es que ya sabemos todas las úlceras, sabemos cómo se producen. Estas son las cuatro grandes, las cuatro importantes patologías de úlceras crónicas. Y, ya sabríamos, todas se tratarían igual. O, bueno, tratando la causa y luego ya lo manejamos, no vamos a tener ningún problema. Pues es que no es así exactamente. Porque, si cogemos las series grandes de úlceras crónicas, esto es, hay grandes series de miles de pacientes, hasta un 10% no corresponden a ninguna de las cuatro grandes grupos. Hay un 10% que son causas menos frecuentes y que es importante no saltarse. Son unas úlceras que ahora vamos a ver. Inicialmente, esto que decíamos, ya sabemos cómo son, bueno, pero hay que diferenciar entre ellas. Las úlceras por presión, aquí tenemos sus características que todos conocemos, que hay una serie de hallazgos que nos van a orientar, que son la localización y las características del paciente, sobre todo. Es muy importante en las úlceras clasificarlas según el estadiaje hoy utilizado, que es el de la Asociación Europea de Cuidado de Úlceras Crónicas, que la han adoptado los americanos ya también en la última revisión de la Academia Americana de Dermatología, lo cual hace que todo vaya a ser mucho más homogéneo en cuanto a denominaciones. Tenemos las úlceras venosas, de las que poco puedo decir después de todo lo que nos ha contado el doctor Rial, pero saber que tienen preferencia la cara interna de las piernas y que siempre hay un edema asociado. Además, en la insuficiencia venosa tendremos estos otros hallazgos que son muy importantes conocer, porque muchas veces son el preúlcera, que son la dermatitis de éxtasis, el eczema de contacto en las úlceras tratadas y que parece que han curado y que empiezan a empeorar, o la famosa lipodermatoesclerosis, que es cuando se produce una necrosis selectiva en la parte más profunda del tejido célula subcutáneo. Las úlceras arteriales, pues también las reconocemos fácilmente porque no tienen edema y además no tienen pulsos y además duelen, ¿no? Eso digamos que es como lo que siempre decimos. Y la úlcera diabética, pues también, el paciente es diabético y además suele ser más en los pies, en los calcáneos, en los metatarsianos y suelen tener un callo encima. Y además, el fondo suele estar bastante rojizo, pero sucio, infectado y los pacientes no suelen tener dolor. Total, que con este cuadrito, como decía, ya tendríamos todas las úlceras. Somos capaces, simplemente con la clínica, a veces ni siquiera vamos a dudar al ver al paciente y podemos decidir si tienen que ir a cirugía vascular, si hay que hacer medidas de prevención, podemos hablar, ver cómo está controlada su glucosa y empezar las curas, pero existen las otras úlceras. Ese 10% que decía al principio que es tan importante no escaparse y que son los casos, pues muchas veces, que acaban llegando a dermatología, pues más tarde de lo que hubiera sido deseable, porque son muy difíciles de diagnosticar, no porque aquí se diagnostique mal. Lo único que hay que tenerlas presentes, sabemos que existen. El pioderma gangrenoso, esta quizá es la más espectacular. Es una úlcera autoinmune que ocurre en pacientes generalmente que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasias hematológicas o artritis reumatoide. En general, procesos neoplásicos o autoinmunes, que es una úlcera bastante aparatosa, grande, con un fondo sucio intensamente dolorosa y que muy típicamente tiene el borde violáceo y como despegado. Esa es la pista. En todas estas úlceras raras hay que hacer biopsia. El diagnóstico al final se hace por una biopsia. Yo siempre hago una biopsia, he visto muchas. Hay que confirmarlo porque los tratamientos son corticoides, inmunosupresores y en el pioderma gangrenoso, recordar que tiene fenómeno de hepatergia. Los desbridamientos de esa úlcera tan feísima que parece que tiene tanta fibrina. Lo único que hacen es hacerle un daño bárbaro al paciente, un dolor insoportable y además le empeoran bastante su enfermedad. Por eso, antes de empezar a tratar hay que diagnosticar. Luego está la úlcera hipertensiva de Martorell. Martorell era un cirujano vascular español. Yo siempre digo el nombre y en las publicaciones internacionales sale la úlcera de Martorell. Esta es una úlcera que aparece en pacientes con hipertensión, pero que suelen tener además alguna otra cosa añadida, como una diabetes o un tratamiento con sintrón recién iniciado. Truco a tener en cuenta. Los antagonistas de la vitamina K tienen un mecanismo de unión a la trombina que puede desencadenar la úlcera. Son dolorosas y estas son rebeldes absolutamente al tratamiento. Tienen aspecto de úlceras venosas y nunca curan. Pues hay que identificarlas también. Una biopsia ayuda, igual que comenta parte del estudio vascular correspondiente. Y en la biopsia vamos a encontrar una arterioleosclerosis subcutánea oclusiva, no por placas de ateroma como en la isquemia, en la enfermedad arterial periférica, sino por un engrosamiento de la media de las arterias. Otro es la calcifilaxia. La calcifilaxia es un cuadro en el cual hay úlceras en la piel, pero que esa misma afectación por estenosis de las arteriolas que hay en las vasitos de la piel está en todos los órganos. Entonces, es una enfermedad multiorgánica que puede llevar a un fallo multiorgánico y que puede llegar a la muerte del paciente si no nos damos cuenta y no estamos atentos. Porque la manifestación clínica inicial son las úlceras. Unas úlceras dolorosas con necrosis y con el borde morado. Estas raras tienen todas el borde morado. Ante un borde morado, levantar la ceja y abrir la mente. Entonces, en estas se ha visto recientemente el último hallazgo, es que es muy parecida a la úlcera de Martorelli. Parece ser que son como formas de expresión distintas del mismo mecanismo patogénico tisular, llegando a través de distintas vías. En estos pacientes, también, pues quitarles el sintrón y, bueno, pues luego hacer tratamiento con tiosulfato sódico. Y tener en cuenta que en estos pacientes ocurre porque hay una descompensación del metabolismo fosfocalcico en pacientes generalmente con una insuficiencia renal crónica, en diálisis, trasplantados renales. O sea, que tienen una patología renal que es el origen de su trastorno metabólico. Luego, las vasculitis. Las vasculitis son un grupo de enfermedades en las cuales hay una inflamación generalmente de origen autoinmune de los vasos sanguíneos. Cuando afectan a vasos de mediano y pequeño calibre, se producen afectación cutánea. Y veremos, o bien petequias, la famosa púrpura palpable, van a ampollas, nódulos o úlceras. Las úlceras, en el primer paciente que vemos los puntitos, pues bueno, pues no, esta no es una úlcera venosa, no, o arterial. Pero si vemos la paciente en la foto de más abajo, pues es que a lo mejor no lo diagnosticamos. Bueno, pues la vasculitis, igual, es una enfermedad inflamatoria, no valen las curas. Hay que tratarlas con corticoides, inmunosupresores, según el tipo de vasculitis, que hay una lista enorme. Y las curas agresivas, pues solo hacen empeorar la enfermedad. Entonces, igual, como veis, borde morado. Los bordes morados no nos gustan nada. Hacemos siempre algo más cuando vemos un borde morado. El síndrome antifosfolípido. Son pacientes con mucha frecuencia mujeres que tienen anticuerpos antifosfolípidos, que pueden ser anticardiolipina o de otro tipo. Tienen, además, libido reticular, que es ese aspecto como de red violácea en las piernas y en otras zonas del cuerpo, ictus y úlceras y abortos de repetición en la edad fértil. En estos pacientes, las úlceras a veces también pueden ser la primera manifestación y hay que saber diagnosticarlas. Y las úlceras también son dolorosas y también tienen el borde violáceo. El diagnóstico es por la biopsia, donde veremos una oclusión de las microarteriolas por trombosialinos y el tratamiento es con corticoides, anticoagulantes y inmunoglobulinas intravenosas. Y luego, no debemos olvidar que a veces una úlcera crónica es una infección, la ha producido simplemente un germen. Esto puede producir o ocurrir en inmunodeprimidos. Por ejemplo, el paciente de la foto de más arriba, un paciente que hemos tenido ahora recientemente en nuestra consulta, que tiene una leishmaniasis ulcerosa en forma de úlcera, estaba tratado con antitnf, con inmunosupresores. Y el de abajo es un paciente procedente de Guinea que tenía una úlcera tropical, que la produce un fusario, un hongo especial, que produce esas úlceras, que uno no pensaría que es una úlcera. Por eso, igual, y generalmente este tipo de infecciones se diagnostican no con un cultivo, con biopsia. Soy la pesada de la biopsia, pero es que es fundamental. Y luego ya las más peores. Es cuando una úlcera es un tumor. Puede ser un tumor desde el principio, que se ha manifestado como una úlcera, o puede ser una úlcera crónica que desarrolla un carcinoma epidermoide en superficie. Es la famosa úlcera de Marjolin. Estos carcinomas epidermoides son más agresivos que la mayoría y suelen dar metástasis a distancia con rapidez. Está en nuestra mano al valorar una úlcera que no es típica y no sabemos qué es hacer una biopsia. Y luego, ¿cómo entendemos nosotros el tratamiento de las úlceras? Bueno, pues hay que tratar la causa, indudablemente, las vasculares al vascular, las diabéticas, bueno, pues a control de su diabetes, todas esas, las otras, el dermatólogo les pondrá su tratamiento. Pero hay que tratar la herida. El tratamiento de la herida de una forma adecuada es fundamental. Cualquier persona que ha pasado por dermatología y me ha visto a mí en las curas de las úlceras, mi lema es siempre, lo que yo siempre digo es lo mismo, que yo creo que pensarán que es que no sea otra cosa y por eso digo siempre lo mismo, pero es que creo firmemente en ello. A la piel hay que dejarla curar la piel. Si le das las condiciones adecuadas, cura sola. Por favor, no vayas, no luches contra la piel, déjala curar. Bueno, pues hay una serie de medidas básicas que si las hacemos y dejamos a la piel curar y hemos corregido las causas de la úlcera, la úlcera tiende a cerrar, la inmensa mayoría. Luego, y hay un último elemento que a mí me parece fundamental, que es tratar al paciente. Detrás de una úlcera crónica hay una familia, hay unas dificultades para movilizar, hay una persona que le duele todo el rato, hay una ansiedad porque le dicen esto es una úlcera crónica, entonces para siempre hay que hablar con el paciente y hablar en cada cura, decirle cómo va, decirle la verdad, no hay que engañar, pero hay que animarles, es una lucha larga y es a mí la tercera flecha, pues yo creo que es en la que a veces, en la que más tenemos que luchar para que no se nos olvide, ¿vale? Y hay que hablar, bueno, pues con los otros profesionales que tratan a ese paciente para que todos hagamos lo mismo, no le demos mensajes contradictorios y vea que hay una posibilidad en su enfermedad. El acronimo TIME, que seguro conocéis porque ya es un poco antiguo, pues es que yo creo que sigue absolutamente vigente. Esto lo describió un dermatólogo, el doctor Joseph Falanga, que es un gran estudioso de las úlceras, que establece cuatro parámetros. Control del ATERS, control del tejido no viable, control de la infección, la I, control del exudado, la M y cuidado de los bordes. En el lavado sabemos que se hace con suero, no usamos antisépticos en las úlceras, salvo la poliexanidad. El desbridamiento quirúrgico es de elección. El desbridamiento, todo esto está basado en la evidencia científica, pero es tan claro, o sea, que no debemos hacerlo. El desbridamiento químico con colagenasas, que a veces se usa tanto, tiene poca evidencia científica y además sí que hay una cierta evidencia que se lleva, actúa como una proteasa de esas que os decía antes, que eran tan malísimas, pues destruye también lo bueno. Y el autolítico, en heridas con poca fibrina, hay que dejarlo hacer. Si una úlcera no está muy alterada, déjala estar. Ella sola, si le pones un ambiente húmedo, se va a desbridar. El control de la infección también es importante. Saber que hay infección, colonización en todas las úlceras y los antibióticos tópicos no hacen nada. Que hay que, bien en la úlcera colonizada por más bacterias o en la infectada hay que hacer cultivos, cultivos de la forma adecuada, lavando primero, cogiendo el cultivo, haciendo a ser posible dos y poniendo el antibiótico según antibiograma. El control del exudado, aquí no quiero entrar, sabéis que desde los años 60 se vio que la herida húmeda es el medio húmedo, favorece la cicatrización, la alimentación de tejido necrótico. A partir de eso se han desarrollado infinidad de apósitos que todos tienen el mismo objetivo, mantener esa humedad. Entonces, mi opinión es que debemos ser más racionales en su uso, pero después vamos a tener una charla sobre ello. Y por último, la estimulación de los bordes, evitar la maceración, desbridarlos en caso de que estén esclerosados. Muy importante tratar el eczema periúlcera y tratar el tejido de granulación exuberante. Con todo eso, muchísimas úlceras van a ir a mejor y no cambian de opinión cada semana. Hay que tomar una actitud, un plan y seguirlo. Los tratamientos avanzados son todos estos. No es objeto de esta charla. Hay muchísimas cosas, hay que saber usarlas. Y esta es una gráfica donde vemos la terapia convencional, esta del time, del suerito, el lavadito, el apósito, la bendita y las otras cosas sofisticadísimas. Realmente, en las úlceras de menos de dos meses de evolución, el resultado es mejor con la otra. No hay que recurrir inicialmente a terapias avanzadas. Empiezan a ser útiles en las úlceras crónicas a partir de un cierto momento en el que han fallado los otros tratamientos. No hay que empezar por lo más moderno, porque no es siempre lo mejor. Y bueno, pues esa es mi visión de las úlceras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora De Eusebio. Al final de todas las ponencias será cuando abordemos el turno de preguntas. A continuación, cedo la palabra a Margarita Moreno, que nos va a presentar una ponencia sobre las heridas a través de la historia. Bueno, hola, buenos días a todos. Y lo primero, yo también quiero dar las gracias al comité de organizador, especialmente a María Ángeles, que es amiga y me embarcó en esta historia que contase algo que no fuera lo habitual en estas situaciones. Y mejor, porque después de la conferencia tan maravillosa que nos acaba de dar la compañera, mejor que yo no me metan estos insuntos. Con lo cual, vamos a dar una visión simplemente histórica a través del tiempo desde el principio de qué ha ido pasando con las heridas. Tenemos desde la prehistoria, ya en el paleolítico y hasta el neolítico, hasta más o menos el 3000 a.C., que aparece la escritura. Realmente, lo único que nos podemos basar para saber algo de ellas es mediante la arqueología. En la arqueología sí se han encontrado evidencias de fracturas, evidencias de dislocaciones. No se ha visto alrededor que se entabillaran ni se ha podido conseguir una información más amplia sobre los tejidos blancos. No queda nada, con lo cual, la forma del tratamiento que pudieran tener sobre las heridas no queda nada sobre ello. Pero sí que aparecen trepalaciones, trepalaciones, ya os digo, 5.000 años antes de Cristo, en las que se ve después osificación, con lo cual no han muerto tras esas trepalaciones. De hecho, hay después trepalaciones en el Antiguo Egipto y en el Bajo Egipto que tienen más mortalidad que las que se han encontrado aquí. Hay bastante evidencia de que tras esas trepalaciones los individuos sobrían vivir bastante tiempo posteriormente. También sí que se ven las fracturas, como sí que os he ido comentando, y se supone que la forma de curación sería empírica, como fue después durante muchísimo tiempo, ensayo-error, utilización, como después se ha hecho, sobre plantas, sobre hojas medicinales, y viendo su uso funcionaría así, también se supone que en esa época eso quedaría a cargo de las mujeres, los hombres cazarían, llevarían, porque además era muy importante que la comunidad no tuviera pérdidas de individuos. Eran comunidades pequeñas, perder a un elemento cazador de la comunidad o a cualquier elemento reproductor de ella era muy importante, con lo cual es evidente que el cuidado de las heridas recaía en gente importante, aunque todavía no tenemos muchas más datos sobre ese tema. Ya en el 4.000, 3.000, más o menos, cuando aparece la escritura sí empezamos a tener datos. Ya podemos recurrir, hay multitudes de piedras, calizas, tablillas de barro, donde ya quedan claramente expuestos, heridas, formas, tratamientos, hasta pronósticos sobre tiempos de curación. Es realmente impresionante. También en esta época aparece la figura del chamán, el chamán sacerdote médico, que empiezan a tener, después de todo el tiempo que llevan ensayando, aunque no tengamos información sobre ello, conocen plantas, conocen raíces, saben cómo funcionan y al mismo tiempo hacen rituales absolutamente misteriosos sobre cómo hace la curación de las heridas. Utilizan, como ya se ve, las semillas, las raíces, la leche, eso se sabe porque está constatado en las tablillas. Hacen emplastos, hacen pomadas y hacen vendajes con las tiras de las hojas, de las ramas, trazándolas y enlazándolas. Y eso queda constancia de ello. También utilizan sanguijuelas. Hay tribus indias y sudamericanas que utilizan elementos muy originales para suturar. Hoy en día hay algunas tribus en Sudamérica que continúan haciendo algo parecido. Pues con las termitas y con los escarabajos queda constancia y además hay pinturas y en cuevas donde figuran. Se ponen los bordes para que muerdan esa herida. Una vez que han hecho la presa sobre los bordes de la herida, matan el insecto, dejan la mandíbula y eso son las grapas de la prehistoria. Actualmente la grapa es mucho más eficaz y menos dolorosa, pero funcionaba perfectamente. También hacían suturas, los masáis en África, con raíces y con lanzas tremendamente afiladas, las enlazaban en los bordes de las heridas y después hacían vendajes con line, con vendas trenzadas para sujetar los bordes de las heridas. Con toda esta información ya llegamos al antiguo Egipto. La medicina ya es mucho más científica. Empezan a dejar un poco tanto el misticismo de lado, aunque eso se deja muy poco, pero ya hay mucho más rigor científico en lo que se está haciendo. Se usa leche de cabra, leche de cabra y leche humana. Se utiliza la miel de abeja. Hay apósitos de papiro, de caucho y de muchos grasos animales. Y aparecen los papiros donde queda constancia de toda esta información. Hay los dos papiros más importantes que son el papiro Smith y el papiro de Evers. El papiro Smith habla, está más o menos a 1500 a.C., aunque creen que habla de cosas de hasta 3000 años a.C., pero la datación que aparece del papiro es de 1500 a.C. Habla sobre todo tipo de lesiones y aquí quedan realmente escritas en su coreoglífico la localización de muchísimas enfermedades con su diagnóstico y vuelvo a poner el pronóstico y la duración y cómo emplear las curaciones. Y, por ejemplo, ponen cosas tan curiosas como que suturar la herida y el primer día colocar carne fresca sobre ella, que guarde reposo, realizar curas diarias con manteca de cerdo y vendarla con hilachas de lino. Queda perfectamente constatado cómo la querían curar. Dicen que los bordes de las heridas tienen que estar perfectamente aproximados. En el papiro de Evers, que habla de muchísima farmacopea, tiene como 700 sustancias, habla también de instrumentos de metal incandescente para cortar las hemorragias. Pone, por ejemplo, dice, cúralo con un cuchillo y luego quema con fuego para que no sangre demasiado. Estamos hablando de hace 2000 años a.C. Ya en el reinado de Ramsés II aparece una piedra caliza donde aparecen los primeros documentos de lo que podríamos decir enfermeras cuidando y curando. Se puede leer ahí en ese documento que dice que hubo mujeres dispensadas de la obligación de trabajar en los templos del Valle de los Reyes para que cuidaran a sus familiares enfermos. En la India, queda mucho más gracioso todavía, sobre el 225 a.C., trabajan en 18 hospitales mujeres y ponen claramente que tienen que ser limpias, inteligentes, tienen que ser de fiar, simpáticas y controlar el genio. En el Surrutasamita, que es un texto sánscrito muy importante, donde describen toda la cultura, toda la medicina de su cultura, pone, solo sirve para atender a enfermos quien tenga la cabeza fría, el trato agradable, nunca hable mal de nadie, sea fuerte, preste atención a las necesidades del afligido y siga las instrucciones del médico con rigor infranqueable. Me lo dejaban claro, vamos, no tenemos lugar a dudas. Pasamos, evidentemente, vamos transcurriendo, vamos mejorando en el conocimiento científico, llegamos a la época de Grecia y de Roma. Y tenemos a alguien que ni es médico ni nada por el estilo, como es Homero, es un poeta maravilloso, y en la Odisea y en la Eliada nos describe heridas casi todas son bélicas, casi todas son de la guerra, heridas casi todas de lanza, de espadas, de cuchillos, y nos describe perfectamente cómo se deben curar. En más de una ocasión pone en el libro 11 de la Eliada, dice, Néstor conduce a Malahón herido, a su tienda para curar, ojo, no me pongo las gafas, tengo un problema. Y herido en el muslo por una flecha, demanda a Patroclo que les traiga la punta, le lave la sangre con agua tibia y le explique a aquellos fármacos lenitivos, para que no le doliera, que el centauro Quirón ha enseñado a Aquiles. Hace muchísimas informaciones a lo largo de tanto la Eliada como la Odisea, de todas estas informaciones sobre ellas. Seguimos en Grecia y, por supuesto, como no, llegamos a Hipócrates. Él sí era médico y sí que se dedicaba a estas especialidades y, por supuesto, que vamos a decir de Hipócrates, que seguimos hablando del juramento hipocrático en la actualidad. Habla de los principales objetivos para el tratamiento de las heridas, y se especifica. Dice que deben humedecerse solo con vino, sobre todo si las heridas son recientes. Hace diferencia entre heridas recientes y heridas antiguas, heridas recientes que no sean purulentas y heridas que sí que tengan pus. Habla de heridas limpias y sucias, las especifica bastante. Y dice claramente que las heridas, si no están totalmente limpias, no quieren cicatrizar, aunque juntes mucho los bordes. Va a dar igual, lo tenía muy claro. Continuamos, evidentemente vamos avanzando por la historia y todas las enseñanzas de Hipócrates pasan a Roma y mucho tiempo después, porque ya nos hemos ido a dos siglos después de Cristo, tenemos a Galeno, otro padre de la ciencia, en que nos habla ya de cómo tratar las heridas, explicando claramente el edema, la putrefacción que puede encontrar en ellas. Habla de tumores cancerosos, él habla de la estirrosa, que es cuando habla de los tumores cancerosos, y habla de la gaseosa cuando habla de la gangrena gaseosa. No os he comentado que se sigue trabajando y aplicando apósitos de grasas de cerdo, las grasas animales, las resinas de los árboles y las plantas siguen siendo la base fundamental de todos los tratamientos que se hacen sobre las heridas. Y describe las heridas, Galeno, más específicamente como aquellas que son purulentas y no purulentas. Y aquí empiezan, ya llevaban haciéndolo desde antes, pero empiezan desde aquí y llegan casi hasta el siglo XV, con la impresión, ellos ven que las heridas, cuando son purulentas y ese pus sale, al final la herida cura, y establecen una relación causa-efecto errónea de que es el pus quien cura las heridas. Y muchísimos, muchísimos estudiosos y chamanes y curadores y curanderos se dedican a favorecer el pus y, de hecho, muchas veces tratan las heridas con barro, con excrementos, intentando que se produzca ese pus para que después se libere y cure la herida. En fin, podemos pedir, pero Salombo, los pobres, hacían lo que podían, investigaban como podían. Con la caída del Imperio Romano llega el momento de la pérdida de la ciencia. Había progresado muchísimo hasta ese momento, tanto en Grecia como en Roma, el misticismo, aunque siempre había rituales y siempre había médicos viendo entrañas y pensando en los dioses. Realmente, estos estudiosos se basaban en ciencia, en explorar, en ver a los heridos, en ver a los muertos, en estudiar cómo son las revoluciones, qué hierbas iban mejor y por qué y cuáles no. Pero cae el Imperio Romano, Europa queda diezmada tras la entrada de todos los godos que acaban con el Imperio y, además, hay muchísima menos gente, se pierde muchísima la cultura con las guerras y entra el cristianismo. Son dos efectos fundamentales para entrar en el proceso del oscurantismo que, por otro lado, nos trajo algo maravilloso que fue los hospitales, porque es ese periodo en el que la ciencia deja de estar presente, los sacerdotes no dejan que se estudie, es un sacrilegio abrir los cuerpos. Dios cura, Dios mata y Dios lo hace todo y todo lo demás es rendirle cuentas. Estamos aquí para sufrir y tendremos que ayudar a la naturaleza, pero no se puede abrir ni cadáveres, con lo cual estudiaban en animales cuando podían y hacían poca información. Al mismo tiempo, esos sacerdotes sí que crean claramente el proceso de la caridad. Con el proceso de la caridad y la ayuda al prójimo se establecen los primeros servicios hospitalarios, siempre rodeados a lo largo de los monasterios, siempre con monasterios que estaban llenos de huertos, donde se cultivaban las hierbas y todas las plantas que hacían falta para las curaciones. Y lo demás se dejaba a tan poca investigación, como por ejemplo, el repuesto porque me hacía muchísima gracia, es sacrílegio, saber más matemáticas que las necesarias para calcular la fecha de la Pascua. No te hacía falta saber más matemáticas. Ya calculabas la Pascua y a partir de ahí, lo demás, Dios debía y protegía todo lo que había que hacer. El cristianismo nos mete claramente en la Edad Media, en la Alta Edad Media, que fue mucho más oscura y mucho más tremenda con respecto a las enfermedades. Además, hay muchísima pobreza, hay muchísima falta de higiene, los cuerpos no se pueden ver desnudos, los baños romanos han dejado de existir porque no es casto poder estar lavándose todo el día y tan purificado. Con lo cual, surgen muchísimas más enfermedades, surgen muchísimas más heridas en piernas y en pies, especialmente porque empieza a aparecer el peregrinaje de las personas hacia los lugares de culto. Un poquito más adelante llegamos al Camino de Santiago. Todo esto provoca muchísimas heridas en piernas, en pies, en llagas y que se vayan haciendo a lo largo de todos esos puntos donde los peregrinos caminan hacia donde hay reliquias, hacia donde hay monasterios. Se llenan de lugares ya fuera de los monasterios, otros dentro, y empiezan a crearse los hospitales para atender a tantos pacientes como había y a tantísimos niños abandonados. Todos los ilegítimos eran abandonados a la calle y los sacerdotes los recogían en lazaretos, en hospicios, y ahí empiezan los nombres de hospitales y empiezan a dejarlos recogidos y los cuidan. Sigue manteniéndose que la puscura, además con la falta de higiene, las heridas son mucho más purulentas y mucho más infectadas y se utiliza casi siempre aceite, vino y sal para lavar las heridas y absorber el exudado siempre con vendajes de lino, con vendajes de lana, que son con los que los envuelven. Hay cantidades de productos. En el siglo XIII, por ejemplo, la escuela de Teodorico, que es una escuela posterior a la escuela de Salerno, que es mucho más importante, pero en la escuela de Salerno sí seguían hablando de que la pus curaba y la de Teodorico. Empezaban algunas ideas, estamos en el siglo XIII, hasta el XV o XVI siguieron, pero ya había gente que decía que eso del pus, a lo mejor había que revisarlo, lo que no era tan importante, que las heridas, muchas seguían adelante y quedaban mucho peor. Se inventan cantidades de situaciones. Está algo muy importante que es la triaca magna. La triaca magna se empieza ya desde el siglo III a.C., pero en esta época, es en la Edad Media, cuando tiene muchísimo auge. Son compuestos de más de 70 cosas. La básica principal que tiene es el opio, pero aquí, de supuesto, nada más que 4 o 5, tienen valeriana, jengibre, aloe, mirra, madera, de todo. Y se utilizaba para todo, para todo, con lo cual nunca sabías ni qué es lo que curaba, ni a qué estabas tratando, pero fue súper importante. Es más, en Venecia se pagaba un bono para adquirirlo. Estaba potenciada y si no lo pagabas no te daba la triaca magna. Las prácticas médicas, los ingredientes de naturaleza es lo que se sigue utilizando en todos los puntos de los monasterios y en todos los huertos y se sigue haciendo, evidentemente, con hierbas, con raíces y a veces se utilizaban de forma perfectamente correcta. Llevaban muchos años y había muchos estudiosos que sabían perfectamente utilizar según qué raíces y según qué otras hierbas. En otras ocasiones había situaciones tan rocambolescas como que para curar una herida con barro del río dependía de la luna que fuera nueva o llena, se curaba un tipo de herida u otro tipo de herida, porque el barro del río no valía siempre según qué herida fuera, con lo cual, como podéis comprender, la base científica de lo del agua del barro del río para la curación de heridas no era muy grande. Los metales se raspaban, se hacían limaduras y se mezclaban con los alimentos y con las bebidas y se hacían muchísimas tisanas y pociones y muchas eran realmente muy eficaces. Hay muchas veces que se hacían con glas de animales, triturando insectos. En la escuela de Salerno, como ya os he dicho, fue muy importante porque estudian, no estudian profundamente porque no pueden, pero estudian un poco y sobre todo van tomando muchas más notas de toda la información y ahí empiezan a hacerse estudios sobre medicina. Las hebras de lienzo empapadas en líquidos cicatrizantes cubiertas con sal, hay emplastos con estopa, con lino, con cáñamo. Hay curaciones con sedales que se hacen incisiones en las piernas y en los brazos con el sedal para mantener los bordes abiertos y que drenase la porquería, como ellos la llamaban, para que pudieran al final cicatrizar los bordes. Había enfermedades, tratamientos tan sumamente rocambolescos también como el que llamaban el toque del rey, decían que el toque del rey curaba, decían que los toques reales venían de, los reyes venían de un poder divino y si ellos imponían las manos curaban enfermedades. Fue tan extensivo desde el siglo XIII al XIV al XV que había especialidades por naciones. El rey de Hungría hacía la histericia, el de España la locura, el de Francia la escrófora y la epilepsia y ahí en la foto, no sé si se ve bien, la gente se congregaba alrededor para que le impusiera sus manos. Los que se curaban decían que había sido perfecto y los que no se curaban porque eran muy pecadores. Y el rey hacía lo que podía, pero con tanto pecado interno no se podía llegar. Durante el Camino de Santiago, que cada vez está mucho más proliferado, ya estamos en el siglo XII, XIII, el Camino de Santiago está en pleno auge y hay una enfermedad, el fuego de San Antón, que es el ergotismo, que la gente hacía la peregrinación desde Alemania y Francia a Santiago de Compostela para curarlo. El ergotismo, ya sabéis, que es una intoxicación por la ergotina, por el conozoro de centeno, que es un hongo que infecta el pan de centeno y que produce alucinaciones, gangrena de las extremidades. Se perdían muchísimas extremidades y quedaban amputadas por las horribles heridas que se hacían en ellas. Bueno, pues el remedio es tan sencillo como quitar el centeno por trigo. ¿Cuál era el tema? Que venían de Alemania, de Francia, ellos seguían comiendo centeno, cruzaban los Pirineos y llegaban a los hospitales de la península ibérica donde el pan era de trigo. Se dejaba de comer centeno, comían pan de trigo, llegaban a Santiago curados. Volvían de Santiago y, claro, enfermaban, con lo cual tenían que hacer otra vez la peregrinación a Santiago. Si no habían muerto, no les habían cortado todavía las piernas, podían peregrinar a Santiago cinco veces, porque siempre tenían que volver para volver a curarse. En esta Edad Media las llagas solo se pueden curar con engüento de grasa humana, decían, y había una situación en que hacia finales de la Edad Media en Bari, no me acuerdo del nombre, en Bari, el Cardenal de Bari, había un hospital que él regentaba, había tal explosión porque las llagas cada vez había más peregrinos, más caminantes, las llagas en las piernas eran inmensas, llegó un punto en que, como gestor, lo que ahora sería una gestión adecuada, no era capaz de gestionar la cantidad de ingresos hospitalarios que tenían los pacientes con llagas y como se curaban con la grasa humana y no había, pues hay un punto en que pone y dice que es necesario sortear a quien se va a hervir para curar a los demás. Bueno, pues voy a aumentar porque aquí hay cosas curiosísimas, pero vamos a ir dejándolo. Llegamos al Renacimiento y Ambrosio Pared se curaba, es un hombre maravilloso porque deja de torturar a los pacientes. Están en las guerras de Francisco I y tienen heridas por los escarabuces, rifles que pegaban tiros, las heridas se quedaban infectadas por la pólvora y ellos pensaban que solo se podía curar con aceite hirviendo y así las curaban, era un dolor espantoso, además realmente se quedaba mucho peor. Y él una vez se le acabó ese aceite y hizo una mezcla maravillosa con trementina y con aceite de rosas y sus enfermos curaron mejor y dijo que desde ese momento me propuse no quemar tan brutalmente a los pobres heridos por los arcabuces. Y avanzó grandemente y pudo mejorar ese tipo de heridas. Ya corremos mucho más y avanzamos, vamos a saltarnos a Benjamín Bel, que hace un tratado muy bueno sobre las úceras y las llagas, vamos a Lister, que ya empieza con la asepsia y la antisepsia, lógicamente, y se hace ya en el siglo XIX el primer reglamento de practicantes y matronas. Con todo ese proceso, que he corrido mucho porque si no nos llegamos, llegamos ya al siglo XX y a la cura húmeda, evidentemente, a los resultados de Winter, en que, ya sabéis todos, no os la voy a curar porque además a lo largo de la mañana os explicarán 28 millones de veces cómo es la cura húmeda, pero varía absolutamente la forma de curar. Tenemos ciencia, tenemos control del dolor, tenemos control de los exudados. Y realmente llegamos al final, que es este proceso histórico en el que partimos desde la prehistoria a la actualidad, en la que lo que sí que tenemos que tener claro es que después de esta visión histórica de ciencia, no ciencia, vuelta a la ciencia, lo que tenemos que seguir haciendo es ir al futuro. Hacemos un recorrido por el pasado, pero el futuro lo tenemos ahí. El futuro es seguir cuidando, es seguir atendiendo, es seguir investigando para poder llegar mucho más lejos y que realmente, como ha dicho antes la compañera, dejemos al cuerpo que funcione. Voltaire dice que el arte de la medicina es que nosotros tengamos a los pacientes, a los enfermos, en un estado anímico maravilloso para que la naturaleza funcione, que es lo que deberíamos hacer. Con lo cual, lo único que debemos es llegar a la conclusión de que solo con la investigación, con la humanización de nuestros cuidados y cuidando a las personas podremos realmente llegar a alguna parte y podremos alcanzar, si no, la curación de las heridas, que creo que nunca lo conseguiremos, si el control, por lo menos, de la parte más negativa de ellas. Y nada más. Muchas gracias, Margarita, por tu intervención. Cedo la palabra ahora a Sandra Fernández, que nos va a abordar el tema sobre los quemadas, atención inicial y avances en la cura. Gracias a todos. Gracias por la invitación a Pablo y, en especial, a Akeka, que fue supervisora mía y contó conmigo para hablaros sobre quemaduras, que es un tema que llevo 25 años en ello y me encanta. Bueno, ya me pidió que os contara un poco los cuidados básicos de la quemadura, un poco qué hacer cuando os encontráis con una quemadura, los que no la habéis visto nunca, y voy a tratar de resumiros. Bueno, en primer lugar, todos sabemos lo que es una quemadura, pero a veces, pongo la definición porque a veces todo el mundo identificamos la quemadura con calor y tenemos que recordar que no siempre se producen las quemaduras por calor, ¿vale? Pueden ser por frío, pueden ser por agentes químicos, energías y iniciantes, radiaciones, etc. ¿Qué tenemos que hacer cuando recibimos un paciente con una quemadura? Obviamente, el ABC, estabilizar hemodinámicamente, asegurar vía aérea, etc., recoger datos de la historia clínica, nos va a interesar especialmente la vacunación y, sobre todo, lo que nos interesa son los datos del incidente. Debemos saber cuál ha sido el mecanismo de la lesión, cómo se ha producido la quemadura, qué agente la ha provocado y en qué circunstancias estaba, porque es muy importante saber si era un sitio abierto o cerrado de cara a la inhalación de humos que nos complica bastante la evolución del paciente quemado. También es importante saber si ha habido lesiones asociadas y lo que más nos va a interesar es la extensión y la profundidad de las quemaduras. Bien, pues entonces vamos a aprender a valorar la extensión y la profundidad de las quemaduras. Para valorar la profundidad, vamos a dividir las quemaduras en grado 1 o quemadura epidérmica, que sería la lesión que afecta solamente a la epidermis. La piel se mantiene íntegra, tenemos una piel enrojecida, tremendamente dolorosa y que se pone blanca a la presión. Es la típica quemadura solar que hemos visto todos. Si se lesiona la piel un poquito más, tendríamos una quemadura de grado dérmico superficial, lo que nosotros llamamos 2A. Aquí ya perderíamos la epidermis y solamente estaría afectada la capa superficial de la dermis, con lo cual se mantiene toda la inervación, toda la vascularización, el pelo también se mantiene, es una herida exudativa de un rojo jugoso, muy exudativa, tremendamente dolorosa. Pero va a curar sola. A partir de aquí, empezamos ya con las quemaduras dérmicas profundas, que llamamos grado 2B, que estas ya van a necesitar intervención quirúrgica la mayor parte de las veces. En una quemadura dérmica profunda se afecta la dermis profunda, como su propio nombre indica, y aquí podemos ver o no ampollas, pero siempre tenemos que mirar debajo de la ampolla. Entonces, vamos a encontrar un lecho blanquecino, ya un poco más rígido y no doloroso. Si seguimos avanzando en la profundidad, nos encontraríamos con las quemaduras de grado 3, que llamamos subdérmicas. Aquí ya se afecta el espesor total y aquí ya tenemos una quemadura de aspecto nacarado, muy dura a la palpación, se toca una escara y no dolorosa. Y ya las quemaduras subdérmicas profundas son las quemaduras de grado 4, en la que ya está afectado, además del espesor total de la dermis, otros órganos como pueden ser el músculo o incluso el hueso. Este es un cuadro un poco de resumen. También lo más importante es identificar visualmente una quemadura, ¿vale? Entonces, generalmente el color es el que nos da la pista. Pero a veces ocurre que llega un paciente que es muy blanquito de piel, muy pálido, y los servicios de emergencia nos llaman y nos dicen que tiene un 10%. Resulta que llega al hospital y lo que tiene es un 80%. Tiene quemaduras de grado 2B3, que son muy blanquitas y que a veces se pasan desapercibidas. Y otras veces pasa al contrario. En el lugar del accidente ha habido mucho humo, llegan con mucho hollín y te dicen ¡Wow! Es un 80% y resulta que llegan al hospital, les das un baño y se van a su casa. ¿Vale? Bueno, os he puesto unas fotos para reconocerla. La quemadura epidérmica de grado 1, la típica quemadura de guiri, que yo le llamo, que suelen ser quemaduras solares y a veces se producen también con vapor, con rayos uva, etc. Las quemaduras superficiales de grado 2A, que suelen aparecer con este aspecto de flictena, y si quitamos la flictena, debajo tenemos un lecho rojo jugoso. Las quemaduras 2B, que ya son las que empezamos a considerar profundas y, por tanto, quirúrgicas, tienen ese lecho blanquecino que veis. Las quemaduras de grado 3 son blanquecinas, pero ya empiezan a aparecer ese tono nacarado y, sobre todo, la pista nos la da el tacto. Una quemadura 2B, cuando la tocas, todavía la piel es flexible, pero una quemadura de grado 3 lo que tocas es un mármol. ¿Vale? Eso nos aporta mucha información. Y la quemadura de grado 4 es muy evidente. Aparecen vasos trombosados, el aspecto es poscarbonizado. Ya sabemos cómo valorar las quemaduras en cuanto a su profundidad. Nos interesa mucho también valorarlas respecto a su extensión. Hay varias reglas para utilizar. Seguro que todos habéis oído hablar de la regla de los 9, que asocia cada zona corporal con un múltiplo de 9. Utilizamos para los niños especialmente la regla de Lann y Browne, porque la distribución de la superficie corporal de los niños, como sabéis, es completamente distinta a los adultos. Y, entonces, esta asocia distintos porcentajes en función de la edad del niño. Pero la que utilizan los cirujanos plásticos, que utilizamos en la unidad, es la regla de la palma de la mano, que consiste en que adjudicamos como un 1% de superficie corporal la mano del paciente, no la persona que lo valora, del paciente, incluidos los dígitos, cerrada. Entonces, esto sería un 1% de mi superficie corporal. Y con esto se hace una aproximación mucho mejor que cualquiera de las otras reglas. Es verdad que hay que tener un poquito de costumbre. Y, según el agente, nos interesa saber qué tipo de gente ha causado la quemadura, porque van a cursar de diferente manera. Dentro de los físicos tenemos las térmicas, escaldaduras, llama, contacto y congelación, las eléctricas de alto y bajo voltaje y la radiación. Y entre los agentes químicos pueden ser ácidos, pueden ser alcalis y pueden ser compuestos orgánicos. Bueno, pues entonces llega el paciente, le estabilizamos, valoramos la extensión, la profundidad. Entonces, yo creo que es importante en los hospitales, sobre todo que no contáis con cirugía plástica, saber cuándo tengo que derivar un paciente, porque a lo mejor hago mucho trabajo con él y resulta que necesitan verlo en un centro especializado. Bueno, pues estos son todos los criterios que utilizamos para directamente derivar al paciente. Cuando la superficie total quemada es superior a un 10%, cuando existen quemaduras circunferenciales en miembros o en toras, cuando se asocia el daño por inhalación, quemaduras químicas, eléctricas, quemaduras profundas por encima de 2B que afecten a más de un 5%, asociadas a traumas o localizadas en zonas especiales que son cara, manos, periné y genitales y grandes articulaciones y, por supuesto, si hay una alta comorbilidad. Siempre que tengáis duda podéis llamarnos al centro de quemados, que luego os ponga el teléfono al final y preguntarnos. Ante la duda, llamad. ¿Cómo hacer el traslado? Esto nos lo preguntan mucho los equipos de emergencia, nunca saben qué hacer, si mojarlos, si no mojarlos, si ponerles algo, si curarlos, si no curarlos. Pues hay que mantener al paciente seco y caliente, ¿vale? De primeras, los servicios de emergencia, obviamente, los mojan porque hay que bajar el grado de temperatura de la quemadura, pero después, durante el traslado, nos interesa que vayan calentitos y simplemente cubiertos con gasas, con presas, lo que sea, calentito y seco, ¿de acuerdo? Y una cosa súper importante es ser muy generosos con la analgesia. Los pacientes quemados pasan a un auténtico calvario, porque aunque os he dicho que a partir de las quemaduras 2B no son dolorosas, lo habitual es que estén muy entremezcladas unas quemaduras con otras. Entonces, puedes tener grandes extensiones muy profundas, pero alrededor tienen quemaduras superficiales y los pacientes pasan muchísimo dolor. Entonces, no escatiméis nunca con la analgesia de los quemados, que es una palera que tenemos las enfermeras siempre. Bueno, pues yo os voy a contar cómo curamos las quemaduras, pero también os digo que la quemadura cura sola, ¿vale? Si la mantenemos limpia y seca. Vamos a seguir cuatro pasos que van a ser lavar, aclarar, secar y cubrir. Bien, para lavar, una regla básica que es ir siempre de zonas limpias a zonas sucias para evitar contaminaciones. Nosotros solemos enjabonar con agua bidestilada y clorexidina jabonosa, siempre agua bidestilada porque el suero fisiológico hace que precipite la clorexidina jabonosa, ¿vale? Vamos a frotar con energía. La idea es retirar todo el tejido no viable y todos los restos que hayan podido quedar del lugar del accidente, que suele haber cristales, grava, de todo. Excepto que la quemadura sea epidérmica. Si la quemadura es epidérmica y nos empeñamos en frotar, pues conseguimos una quemadura dérmica superficial y nos llevamos la epidermis. Entonces, empeoramos el pronóstico. Secamos con compresas y si con todo esto todavía quedan restos, pues nos ayudamos de una pinza y un bisturí para terminar de quitar los restos que haya. El lavado es súper importante. Cualquier cosa que dejemos en la herida, sobre todo tejido necrótico o cualquier suciedad, va a evitar la cicatrización. Como veis, en este caso, el aspecto de la mano antes del lavado y después cambia mucho. La pregunta estrella que todo el mundo hace, ¿quito las ampollas o no las quito? Las quito siempre, hombre, a no sé qué sea una minucia, porque si yo no quito esa ampolla no puedo ver lo que hay debajo. Y como veis aquí, esa mano es una quemadura profunda y encima circular. Y las manos son súper importantes para todos. Si no la diagnosticamos bien y no la tratamos bien, pues a lo mejor el señor la herida le va a curar, pero la mano no le va a servir para nada. ¿Cómo cubrimos? Esta es la otra pregunta estrella. Bueno, pues después de 25 años en la unidad de quemados os digo que da un poco igual, ¿vale? Reglas básicas, el antiséptico ideal, que no existe, pero bueno, que tenga un amplio espectro de acción, que empiece muy pronto su acción, que dure mucho tiempo, que no tiña las superficies, que no sea irritante, que no penetre en los tejidos, que no nos los tiña y sobre todo en los tiempos que corren, que sea barato, claro. Entonces, nosotros en la unidad utilizamos fundamentalmente la sulfadiazina argéntica, el flamacine silvederma, que tenemos, yo creo que conocemos todos, porque tiene muchas ventajas, tiene un espectro muy amplio de actividad, muy poquito tóxico, la aplicación es indolora, es un efecto muy rápido y muy dudadero y sobre todo tiene un efecto de deshidratación enzimática. Entonces, todas las quemaduras de 2B para adelante se benefician bastante de la sulfadiazina argéntica. Como inconvenientes es que puede hacer reacciones de resistencia y sensibilidad, crea una pseudoescara en el lecho de la herida, que es verdad que si no estás muy habituado te puede dar lugar a confundir la profundidad de la herida y a veces produce leucopenia y se inactiva en presencia de materia orgánica. Por eso recuerdo la importancia del lavado. Y el otro producto que solemos utilizar es la clorexidina acuosa al 1%, que también tiene un espectro muy amplio, es transparente, no se absorbe, no es tóxica y no se inactiva. El problema es que deseca mucho la superficie tratada, no desbrida y precipita con el suero fisiológico. En otras ocasiones podemos utilizar corticoides, apósitos de plata, antibióticos tópicos, pero son muy excepcionales. Los corticoides los solemos utilizar en quemaduras epidérmicas porque disminuye mucho el dolor. Consejo que os doy, tener en casa siempre un tubito de Celecreme para las quemaduras estas que nos hacemos todas con el aceite, el horno y demás, alivia muchísimo el dolor. Los apósitos de plata los utilizamos algunas veces si está sobreinfectada la herida y cuando ya tenemos un antibiograma concreto del germen concreto, pues sí que se utilizan antibióticos tópicos, pero es súper excepcional. Como norma general, vamos a curar las quemaduras epidérmicas con un lavado suave y las vamos a cubrir con corticoides. Las quemaduras dérmicas superficiales, vamos a colocar un tul graso, Mepitel, Unitul, cualquier cosa de estas nos vale, algo que sea graso para que no se adhiera y le vamos a cubrir con clorexidina acuosa. Y el resto las vamos a tratar con flamacine. ¿Vale? Y vamos a valorar a las 24 horas, siempre. ¿Por qué? Porque las quemaduras no son un proceso estático. Tú no llegas a un paciente y tiene una quemadura 2A y sigue siendo 2A todo el tiempo. A veces ocurre que con la hipovolemia que suelen traer los pacientes, el hecho de la quemadura aparece más profundo de lo que es y cuando lo has resucitado resulta que no era tan profunda. O al revés, la quemadura parece muy superficial, pero el agente sigue haciendo su efecto aunque le hayas retirado y va profundizando poco a poco. Entonces, es muy importante ir reevaluando. No se toman decisiones inmediatas, sobre todo quirúrgicas, hasta pasadas por lo menos 78 o 96 horas. ¿Con qué cubrimos? Pues os decía, si cubrimos con flamacine podemos hacer dos cosas, aplicar una capa fina o impregnar las compresas en el flamacine. Vamos a curar, si la herida está limpia, cada 24 horas y si estuviera más sucia podemos curar cada 12, incluso cada 8 horas. En el caso de la clorexidina, si está limpia, os dije que lo colocábamos sobre un tul graso, entonces ese tul no lo vamos a levantar. Nos vamos a limitar a volver a mojar con la clorexidina para evitar a la retirada del tul llevarnos el epitelio sano. Y si la cura estuviera sucia, entonces sí, retiraríamos ese tul para hacer otra vez un lavado. Los vendajes, ¿cómo vamos a hacerlos? Siempre de distal aproximal para favorecer el retorno venoso y evitar los edemas. No lo vamos a hacer nunca compresivo, salvo que exista un sangrado activo. Siempre, esto es súper importante, separar los pliegues y las zonas de contacto. Las manos, os decía antes, yo es que con las manos soy muy cansina, pero es que es verdad que muchas veces, claro, si yo llega el señor, le pongo una venda y le vendo así, pues fijaros esa mano para lo que le va a servir. Entonces, con esto mucho cuidado siempre porque es que se adhiere, se pega, ¿vale? Conservar en la medida de posible la posición funcional de todas las extremidades, de todas las zonas del cuerpo y si existen quemaduras profundas, tenemos que dejar visibles los pulpejos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, para poder evaluar que no exista un síndrome compartimental. El síndrome compartimental lo conocéis todos. Si yo tengo una quemadura profunda y circular, por ejemplo, en el miembro superior, hace un efecto torniquete. Entonces, tengo que vigilarlo porque si eso aparece, tengo que relajar la tensión, que se suele hacer con unas incisiones más o menos profundas que llamamos incisiones de relajación y que hacen los cirujanos plásticos, ¿vale? Pero bueno, esto ya sería, digamos, a un nivel avanzado, pero es importante que os acordéis de dejar los pulpejos libres para evaluar la temperatura, la coloración, la sensibilidad, los síntomas de alarma. Hay áreas especiales que tenemos que tener un poquito más de cuidado al curarlas. En la cara, el cuello y el cuero cabelludo, si son epidérmicas, ya os he dicho, corticoides y se dejan exposición y siempre se cambia cada 12 horas o a veces cada 24. En las dérmicas superficiales, aplicamos la capita fina de flamacine y lo dejamos también en exposición. Si la quemadura en la cara es profunda, lo que hacemos es impregnar la compresa en flamacine y hacer una máscara con el objetivo de que nos aguante más tiempo porque si no, la plata se oxida enseguida. Siempre cabecero elevado, salvo que exista contraindicación, cuello en hiperextensión, por lo que os decía, de separar las zonas de pliegue. Si hay afectación del cuero cabelludo hay que rasurar, los ojos lavarlos abundantemente con suero fisiológico y pomada hidratante. Es siempre muy importante cuando hay quemaduras faciales avisar lo más precozmente posible al oftalmólogo. Aunque la reacción natural de todos cuando vemos que nos va a quemar el fuego es cerrar los ojos, a veces las quemaduras en las córneas son muy importantes y hay que tratarlas cuanto antes. Y en las orejas hay que comprobar siempre que el conducto auditivo esté libre, que no se haya quemado y separarlas siempre cuando vendamos la cara porque si no se nos pegan. Esta sería una paciente con una máscara de flama cine. Las manos súper importantes. Retirar todos los avalorios que tengan, pulseras, anillos, etcétera. Vamos a individualizar cada dedo para que no se peguen. Vamos a realizar siempre separación interdigital con gasa. Si existe sospecha de símbre compartimental dejamos expuestas las falanges distales y las vamos siempre a mantener elevadas para favorecer que el edema se reabsorba. En los genitales vamos a actuar de la siguiente manera. Si es superficial haremos como en la cara corticoides y en exposición. Si es profunda pondremos una cora oclusiva con flama cine. En el caso de los hombres el escroto y el pene se suelen edematizar de manera salvaje. Entonces, lo que hacemos es colocar un rodete debajo del escroto para absorber un poquito el edema y siempre separar el escroto del pene siempre que si no se le queda pegado. Y en las mujeres separamos los labios por el mismo problema de las adherencias. ¿Qué quemaduras tenemos que tener especial cuidado? Pues con las quemaduras eléctricas fundamentalmente porque el daño visible es muy pequeño generalmente hay un punto de entrada chiquitito y un punto de salida más explosivo pero el daño que ha producido la corriente eléctrica en todo el trayecto desde que entra hasta que sale puede ser enorme. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos cuando tengamos un paciente con quemaduras eléctricas sobre todo al ritmo cardíaco a la diuresis si tenemos hematuria tenemos que sospechar que ha sido por el paso de la electricidad y tenemos que actuar rápido porque puede producirse necrosis tubular en el riñón y tenemos que vigilar todavía de forma más exhaustiva el síndrome compartimental. Estaremos atentos al pulso a la temperatura al relleno capilar coloración sensibilidad y edema. No lo perdáis nunca de vista porque yo he visto quemaduras eléctricas que solo se ve un pulpejo quemado y han acabado con el brazo amputado. Esto hay que tener mucho cuidado estas hay que derivarlas siempre. Y luego las quemaduras químicas lavado exhaustivo a chorro y riegando agua excepto que sea sosa cáustica porque si echamos agua en la sosa cáustica hace reacción y nos quema más procurarnos neutralizar con ninguna gente en el caso de los ojos lavar de forma continua en el caso de la brea tuvimos hace unos años un señor que se le volcó el camión de brea y venía como cuando salen las imágenes del chapapote en las playas absolutamente cubierto de negro y dijimos ay Dios mío ahora como quitamos esto pues es muy curioso porque les empapas en vaselina y luego sale como si fuera una cobertura como las coberturas estas de los quesitos estos del mini babybel pues así es increíble lo de debajo es una quemadura generalmente superficial ¿vale? y luego si ha sido una quemadura química por ingestión ahí sí nos ponemos en contacto con el servicio de toxicología y nos dicen que antídoto aplicar y las quemaduras por congelación en último lugar siempre hay que calentarnos por inmersión en agua caliente no masajear porque a veces podemos fracturar las articulaciones en el caso de que se produjese una parada cardiorespiratoria tenemos que seguir con la reanimación hasta que el paciente alcance los 36 grados son reanimaciones muy largas pero hay que hacerlo porque tiene posibilidades de salir adelante sin secuelas y si hubiera que intubar lo intubaríamos siempre con la administración de aire caliente bueno me pidió que que os contase un poco los últimos avances entonces a mi me da un poco la risa porque ella nos ha contado antes muy bien Margarita que la mella la utilizaban los egipcios y entonces resulta que esto lo presento yo aquí como un avance bueno pues hay un laboratorio que comercializa una miel esterilizada de manuca que es un árbol de Australia que resulta que da unos resultados espectaculares en las caras porque tiene un espectro antibacteriano muy amplio y nos aporta unas ventajas muy importantes si yo lo que solemos hacer es una vez lavada la cara y quitados todos los restos ponemos la miel encima y nos hace una especie de capa y vamos untando miel un día detrás de otro aquello se pone horroroso horroroso la gente los pacientes cuando vienen sus familias ay Dios mío señorita que se ha puesto fatal que tiene la cara negra Dios mío pues vas dando una capa sobre otra hasta que se pone rígida entonces cuando la retiras está absolutamente epitelizado sin ninguna secuela les hacemos un lifting estupendo y se quedan maravillosamente el inconveniente es que es muy pegajosa claro muy incómodo para el paciente cuando está despierto y que a veces se pueden enmascarar el lecho hay veces en las caras se hacen sobre infecciones por impétigos que si las has curado con miel a veces es un poco difícil detectarlo pero en general va muy muy bien y ya bueno esto es una cara curada con miel que lleva muy poquitos días pero luego se pone muy oscura muy oscura y para terminar os cuento el Nexobrid es un producto que lleva unos años comercializado que es está hecho a partir de la bromelaina de la piña y que se supone que tiene un efecto de desbridamiento selectivo de manera que cuando lo aplicas en una quemadura siempre que sea entre grado 2b y 3 no en otras tiene la capacidad de desbridar el tejido afectado pero no desbrida ni hace daño al tejido que no está profundo de manera que acorta mucho los tiempos quirúrgicos porque desbrida mucho el lecho evita mucho sangrado al paciente y si tú ya llevas al paciente desbridado teniendo muy claro cuáles son las zonas que tienes que injertar el tiempo quirúrgico se acorta mucho y a veces incluso te permite no tener que injertar el problema que tiene es que es bastante caro son 4 horas de cura porque hay que ponerlo dejarlo actuar 4 horas y en las 4 horas retirarlo hay que hacerlo siempre con sedoanalgesia porque sangran salvajemente y les duele muchísimo y entonces hay que hacerlo en un centro hospitalero con sedoanalgesia conveniente y no se puede utilizar en pacientes que tengan riesgo de sangrado que tengan alteraciones de la coagulación o que estén en estructuras vitales esta sería una cara curada con el sobril no sé si apreciáis muy bien en la imagen las zonas así amarillitas por la barbilla y la zona superior del cuello serían zonas profundas aplicamos el producto y como veis en la fotografía de abajo ha desvidado toda esa zona que teníamos necrótica en este caso la paciente no necesitó injerto y curó de forma espontánea y esto es todo muchas gracias a todos Muchísimas gracias Sandra por esta ponencia y cedo el paso a Isabel Ibarra farmacéutica de la atención primaria que nos va a hablar sobre el uso racional del material de cura en ambiente húmedo Lo primero bueno pues agradecer a la dirección de enfermería a María Ángeles y al comité organizador por dejarme participar en esta jornada y por dejarme también formar parte de la comisión de cuidados de la piel Bueno es un placer formar parte de este día con un objetivo muy claro siempre ¿no? y que el servicio de farmacia además forme parte de esto la prevención la prevención es el mejor tratamiento y eso ya lo sabéis vosotros mucho mejor que yo con los conocimientos que tenemos actualmente pues se pueden prevenir hasta el 95% de las lesiones en un paciente ¿no? y eso ¿qué va a hacer? pues que mejora mejora la salud del paciente tremendamente ¿no? y además ¿por qué no decirlo? también va a minimizar los costes y va a hacer el sistema tal y como decía don José Antonio Ballesteros más sostenible entre todos los agentes esta prevención requiere yo creo de una interdisciplinariedad ¿vale? que en general que se encuentran bueno pues enfermería medicina y ¿por qué no? pues también estamos los farmacéuticos para velar por el uso racional también de los recursos que tenemos pues para curar las úlceras ¿y cuáles son estos recursos? pues principalmente los apósitos ¿vale? luego hay pues otros productos de los que nos han hablado las compañeras pero vamos yo me voy a centrar básicamente porque es lo que más más conozco de los apósitos entonces un apósito ya lo sabe esto ya lo sabéis todos es un producto sanitario empleado pues para cubrir y proteger una herida desde lo más sencillo que es una tirita hasta bueno pues las últimas tecnologías ¿vale? que también las las conocéis ¿vale? bueno pues apósitos que salen con muchos años de investigación detrás ¿no? pues desbridantes hidrogeles carbosimetilcelulosa bueno un montón de compuestos ¿vale? que nos van a ayudar ¿a qué? pues a conseguir ese objetivo la cicatrización en el menor tiempo posible que es lo que queremos el apósito ideal bueno yo no sé si existe o no pero desde luego las características que tiene que cumplir son estas ¿no? nos tiene que gestionar muy bien el exudado no solo absorber sino gestionar ¿vale? de nada me sirve un apósito que absorba mucho pero luego tenga retorno y me vuelva y me macere y me llega a macerar la herida que mantenga el adecuado nivel de humedad ¿vale? ya sabéis que una de las características de la cura humedad es que la herida se mantenga en un nivel adecuado tanto de temperatura como de humedad y solo así pueda funcionar la epitelización que permita además el intercambio gaseoso ¿vale? que permita transpirar esa herida que aísle térmicamente que proteja de agresiones externas y microorganismos es fundamental que esa herida no se nos infecte que se adapte a la localización es fundamental para hacer más estanco digámoslo así el lograr que no entre nada externo a la herida que se adapte lo máximo posible y que se adapte también a lo que es el lecho que conforme el lecho de la herida y que tenga una fácil aplicación y retirada esto está claro si le vamos a causar un dolor al paciente o al retirarlo lo que hacemos es llevarnos el tejido de granulación que hemos conseguido pues no estamos consiguiendo nada si conseguimos o si utilizamos un apósito con estas características que conseguiremos pues lo que veis aquí estimulación de factores de crecimiento favorecemos aceleramos la limpieza y sobre todo favorecemos la epitelización de la herida que es lo que queremos esto lo tenemos todos claro la cicatrización de la herida en medio húmedo y la cicatrización de la herida en seco las ventajas de una y los inconvenientes de la otra esto yo creo que ya no hace falta ni deciros todas las heridas crónicas yo ya no hablo no me meto en quemadura ni ulceras vasculares pero heridas crónicas cicatrizan mucho mejor en un medio húmedo por todo esto por lo que hemos hablado antes favorecemos la migración celular que es lo que nos interesa facilitamos el intercambio gaseoso podemos manejar mejor el exudado y acortamos mucho el tiempo de duración ¿cómo estamos en España? en prevalencia de úlceras por presión esta tabla seguro que la conocéis es del cuarto estudio de prevalencia de úlceras por presión de la Genau estamos ya a ver si salen los resultados del quinto estudio que en teoría van a ser en breve y como veis pues los datos son un poco bueno pues alarmantes sobre todo en determinados servicios como veis en la UCI estamos alrededor de un 18% prevalencia de úlceras por presión en centros sociosanitarios concertados curiosamente aumenta el porcentaje de prevalencia y estos son datos que no son importantes tanto por el dato en sí sino por la evolución vemos que la evolución es de claro aumento sobre todo en centros sociosanitarios ¿y por qué? pues ahora lo vamos a ver aquí en Guadalajara en los centros sociosanitarios os pongo el ejemplo de las residencias porque es lo que yo más manejo ¿vale? tenemos 3.440 residentes y alrededor de un 10% presenta una o más heridas crónicas ¿vale? esto es un pool de pacientes importantes además porque son pacientes que y así no lo transmiten vuestros compañeros de las residencias son pacientes que ingresan cada vez el perfil del paciente que ingresa es un paciente de más edad con mayor grado de deterioro y entonces bueno pues sobre el que hay que poner más atención el mayor porcentaje de úlceras se produce son úlceras de sacro ¿vale? luego el resto de localizaciones también bueno pues están ahí pero que sepáis que la mayoría son úlceras de sacro y la evolución la evolución bueno pues la evolución en los últimos años la evolución esto es una gráfica del consumo de apósitos porque son datos que nosotros manejamos muy habitualmente entonces como veis es una tendencia a aumentar ¿vale? al igual que veíamos en el porcentaje de prevalencia de úlceras por presión y esto es quizá pues por lo que os decía antes ¿no? el número de residentes también va aumentando ¿veis? lo he puesto ahí lo he puesto una gráfica que no empieza en cero para que veáis mejor el aumento pero que lo que os quiero transmitir es esto el paciente cada vez vivimos más cada vez llegamos bueno pues una edad mayor y el paciente que ingresa en un centro sociosanitario cada vez es un paciente con mayor deterioro que requiere más cuidados entonces esto tiene un precio lógicamente y no solo económico económico que es importante estamos en torno al medio millón de euros solo lo que son apósitos sin valorar vuestro trabajo ¿vale? yo me meto solo en lo que es el producto y es una cantidad importante pero sobre todo para el paciente si llegamos de eso a aquello o sea de un estadio 1 a un estadio 4 lo que estamos haciendo es primero aumentar la morbilidad del paciente con lo cual pues ese paciente bueno pues puede llegar a fallecer retrasamos la cicatrización le ponemos en riesgo disminuimos su calidad de vida entonces esto es importante ¿y esto qué requiere? y es por lo que nosotros bueno pues desde el servicio de farmacia estamos trabajando más pues requiere también para hacer más sostenible como decíamos antes este el sistema sanitario requiere que velemos por el uso racional de los recursos que nos están suministrando ¿y esto qué implica? pues que tenemos que elegir el apósito más adecuado tenemos no curamos una herida como hemos dicho antes curamos un paciente entonces cada paciente tiene sus sus características ¿vale? entonces bueno pues que tengáis en cuenta estado de nutrición esto ya lo sabéis mejor que yo porque yo no veo habitualmente vamos no veo pacientes entonces bueno que tengáis en cuenta ¿vale? su estado de nutrición la edad la piel ¿vale? y luego las características de la herida ¿vale? la localización el tamaño el exudado el lecho el tejido ¿vale? mirar también las características del apósito hay que valorar cuál es el más indicado en cada fase de cicatrización esto ya lo sabéis ¿vale? hay apósitos indicados según el estadio según el nivel de exudado según si hay infección o no hay infección ¿vale? tener en cuenta también el máximo confort al paciente vamos a evitar el dolor vamos a reducir los cambios en la medida de lo posible esto lo vamos a ver después y por qué no valorar el coste efectividad ¿vale? los apósitos son unos recursos que no son especialmente baratos como habéis visto ¿vale? y suponen un coste entonces vamos a a utilizarlos bien yo os voy a dar ahora cuatro pinceladas ¿vale? de las dudas que más habitualmente nos plantean desde sobre todo desde las residencias porque yo digo que es el tema que más que más manejo y que nos pueden ayudar bueno pues a utilizar mejor estos recursos lo primero es registrar yo siempre digo todo lo que no se registra no se hace es fundamental tener además un sistema lo más sencillo posible y lo más rápido posible que nos permita recoger todos los datos de esa cura de ese paciente si ha habido un cambio sobre todo porque luego pues hay más personal y puede ser que yo no haya apuntado ha habido un cambio he cambiado he cambiado el apósito o he cambiado el sistema de cura porque no me porque no funciona porque veía que no evolucionaba no lo apunto llega mi compañera no lo ve no sé bueno yo aquí en el hospital yo sí sé que hay un sistema de registro y bueno nosotros en residencia lo que les hemos hecho es un formulario en el que recogemos mensualmente nos tienen que recoger todos los datos de esa úlcera ¿vale? nosotros lo valoramos desde el servicio de farmacia y les suministramos los recursos necesarios pero es muy importante es muy importante dejar todo por escrito otra duda que nos plantean muchas veces los antisépticos locales es decir lavar con cloresidina ponerle alguna herida porque parece que está infectada voy a utilizar povidona bueno pues no no vamos a ver yo no sé si me imagino que sí uno de los últimos documentos que ha sacado en noviembre del año pasado ¿vale? las recomendaciones de qué no hacer en heridas crónicas y de ahí y ahí vamos recogen estas recomendaciones que a mí me parecen me parecen excepcionales ¿vale? la utilización solamente las indicaciones las cuatro indicaciones que tienen los antisépticos locales de forma rutinaria ¿vale? que es un desbridamiento cortante lógicamente antes de cualquier procedimiento quirúrgico antes y después hay que utilizarlo heridas con infección por microorganismos multiresistentes en este caso se refiere a los microorganismos productores de carbapenemasas ¿vale? los que literalmente hay que bañar al paciente en clorexidina ¿vale? en piel perulceral en la técnica diagnóstica invasiva en una biopsia en pie diabético si queremos hacer una necrosis distal ¿vale? para conservar la zona séptica para luego en espera de amputación y luego en úlceras arteriales pues solo mientras vascularizamos para delimitar la necrosis ¿vale? tener en cuenta que un antiséptico es citotóxico no distingue no distingue a célula sana de célula enferma o de célula infectada entonces si lo utilizamos de manera rutinaria como alguna vez se nos ha planteado el lavar una úlcera por presión con clorexidina pues lo que puede pasar seguramente es que retrasemos mucho la cicatrización de esa herida ¿vale? entonces unas pinceladas cuando vamos a utilizar un antiséptico local y esto ya es un poco pues como farmacéutica ¿vale? evitar siempre la combinación de dos antisépticos respetar el tiempo de acción ¿vale? que ahora os pondré una tabla en la que lo recojo valorar la eficacia frente a la materia orgánica porque no todos los antisépticos son efectivos contra todos los microorganismos los recipientes siempre cerrados con la tapa original por favor alguna vez nos ha pasado de ver en algún centro frascos de betadine sin tapa desde hace no sé cuánto tiempo bueno pues vamos a intentar evitar estas cosas ¿vale? siempre intentar conservarlos lo más herméticamente posible tener en cuenta las incompatibilidades por ejemplo la colagenosa sabéis el iruxol sabéis que no se puede poner con betadine o como ha dicho mi compañera con el suero fisiológico la clorexidina que precipita y siempre a seguir las recomendaciones del fabricante ¿vale? entonces si yo utilizo como alguna vez nos han planteado si yo utilizo una clorexidina o un betadine porque bueno para eliminar la infección porque parece que mi ulcera está infectada yo siempre les digo una cosa digo vamos a ver tú ten en cuenta el efecto residual si yo utilizo el yodo con la intención de eliminar la infección tienes que tener en cuenta que cada tres horas tienes que renovar esa aplicación de yodo cosa que jamás se hace tú una ulcera le pones la clorexidina y hasta el día siguiente te olvidas entonces bueno tenerlo en cuenta hay que decir que lavando con antisépticos una vez al día no estamos consiguiendo nada con lo cual pues vamos a intentar eliminar esa práctica ¿vale? los apósitos con plata ¿desde cuándo y hasta cuándo? es otra bueno pues otra cuestión que nos plantean mucho sobre todo bueno pues desde las residencias los apósitos de plata no deben utilizarse en heridas en las que la contaminación microbiana no sea un problema una ulcera colonizada una ulcera contaminada va a evolucionar hasta que no haya una colonización crítica o una infección no vamos a utilizar los apósitos de plata nosotros actualmente bueno la plata puede estar en distintas de distintas formas en los apósitos nosotros actualmente el que tenemos es el que incorpora la plata como una estructura del apósito ¿vale? el alginato de plata ya lo conoceréis ¿vale? pero puede estar de distintas formas puede estar en la superficie puede estar dentro del apósito puede estar en una combinación cada uno os pongo esto porque cada uno y en su ficha técnica lo recoge tiene un manejo algo diferente unos se pueden mojar otros no se pueden mojar unos se pueden... entonces eso que lo tengáis en cuenta siempre tener muy en cuenta las fichas técnicas unos hay que dejarlos 72 horas mínimo para que actúen otros no entonces eso tenerlo en cuenta yo ahora no me puedo meter con las características de cada apósito pero que tengáis muy en cuenta las fichas técnicas sí que quiero dejar claro cuando no utilizarlos ¿vale? si no hay signos de infección en heridas limpias heridas crónicas que cicatrizan tal y como estaba previsto heridas agudas pequeñas pacientes sensibles a la plata por supuesto durante el embarazo o la lactancia que la plata está contraindicada o que haya otras contraindicaciones bueno pues esto lo quería dejar claro porque es una duda que se nos plantea muchas veces ¿y durante cuánto tiempo? pues revisión cada dos semanas esto es la prueba de los 15 días que llaman si después de dos semanas vemos que hay mejoría de la herida pero persisten los signos de infección no hay problema lo sigo utilizando bueno a los 15 días otra vez vuelvo a revisarlo ¿vale? y sin ningún problema si vemos que la herida ha mejorado y que los signos de infección han desaparecido hay que retirarla y ya pasar a un apósito que sea no antipicrobiano ¿vale? y en profilaxis bueno en profilaxis yo solamente recomiendo su utilización pues en zonas que realmente tengan mucho riesgo de contaminación es decir un glúteo zonas difíciles zonas que de por sí están contaminadas porque realmente el uso en profilaxis es verdad que no está no está muy documentado siempre cuando se utilice bueno en profilaxis y en la cura pongo yo lo pongo ahí como recomendación hay que documentar la justificación de por qué lo estoy utilizando eso es muy importante y revisarlo cada dos semanas y valorar si es necesario o no es necesario otro punto importante que nos preguntan muchas veces sobre cuánto tiempo dejar un apósito en contacto con una úlcera bueno como vamos a ver y ahora os lo voy a enseñar en otra tabla todos los apósitos que tenemos están preparados para estar hasta siete días en contacto con la herida sin tocarse entonces tenéis que tener en cuenta esto cada cambio de apósito baja cinco grados mínimo el lecho de la herida y eso que hace que muchas células que yo ya tenía en que muchas parte del tejido de granulación que yo tenía se me muere entonces cuanto menos si el apósito no está saturado si no se ha roto si no está deteriorado y es una herida limpia no pasa nada no tengáis miedo a dejar el apósito tres días sobre la úlcera porque es que vamos a cortar muchísimo el tiempo de cicatrización yo pienso siempre que los primeros interesados en que haya un cambio diario en el apósito en una herida crónica los primeros interesados son los laboratorios y si recoge o sea y si veis las fichas técnicas de la mayoría de los apósitos están preparados y así lo recomiendan para permanecer sobre la herida un tiempo mínimo de tres días entonces vamos a hacerlo estos son los apósitos que tenemos ahora mismo disponibles tanto en atención primaria como aquí en el hospital y como veis el tiempo de permanencia hasta siete días en la mayoría o hasta catorce días en algunos entonces recomendaciones de cambio diario de apósito hay pocas vamos a vamos a intentar ¿vale? disminuir estos cambios para mejorar y acortar el tiempo de cicatrización os pongo las recomendaciones ahí también porque a veces nos preguntan si puede cortar no se puede cortar bueno para que para que no tengáis dudas de las indicaciones y si se pueden recortar o no entonces bueno espero espero haberos dado unas nociones básicas muchas gracias muchas gracias Isabel damos paso a un turno rápido de preguntas dos o tres preguntas para poder ajustaros un poquito al programa que estamos un poco pasados de tiempo gracias